No de no arlo y se vacuna. La alimentación, balanceada, también es clave. Claro, uno de los pastores que hay gente para todas estas enfermedades respiratorias es la alimentación. Entonces, la alimentación adecuada, la alimentación balanceada, darle bastante bien al niño durante los episodios respiratorios, darle alimento fraccionado, no tiene, por la tos, por lo que tenemos que todo es muy bien, hay que darle alimento fraccionado.